¡Continuamos! En el rubro Programa Radial de Música de los 70, 80, 90, primer premio a la excelencia 2017 por décimo primer año consecutivo para Antología con Daniel Delfino. Surge el 3 de mayo de 1997 como un programa de radio de música de los 70, 80 y 90 y este año cumple sus primeros 20 años. Se emite todos los sábados de 9 a 13 por Radio 1 del Plata FM 101.3 con la conducción de Daniel Delfino. Desde el 2004 Antología extiende su horario en emisiones los domingos de 17 a 24 horas en más de 48 radios del interior cubriendo 11 provincias desde la República Argentina y en Santa Fe por FM Acceso Norte 88.1. Desde marzo de este año Antología y un gran equipo integrado por Marcelo Sacco, Mario de Monte, Nacho Abad Romero, Cristian Rion y Julia Porta se emite por Sol 91.5 de lunes a viernes de 17 y 30 a 19. Porque si hablamos de recuperar la música de tu vida de hace 20 años, hablamos de Antología. Un gran aplauso para Darry, un amigo, un genio. Con esta Antología que realmente recuperamos la música de tu vida. Un placer poder escuchar a Daniel Delfino. Un placer poder escuchar a Daniel Delfino.